Estoy ahora en el bus que va al aeropuerto, pronto llegaré al aeropuerto dentro de una hora, según lo que dice Raido. Y esto es lo último que estoy viendo de Chengdu por ahora, me gustaría regresar pero no sé si voy a regresar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.